Esta es una de las localizaciones elegidas para la realización de un vídeo promocional... ...con el que mostrar los atractivos turísticos y gastronómicos de Aracena. Pues mira, en este hemos hecho un pequeño atisbo de lo que tenemos aquí en turismo... ...y vamos a grabar, hemos grabado un trocito en la gruta... ...hemos estado en los lavaderos de San Pedro... ...estamos aquí ahora en la Plaza Marqués de Aracena... ...hemos estado en el Museo del Jamón... ...entonces un poquito, hablar de turismo muy brevemente... ...pero bueno, nosotros encantados de esta iniciativa del patronato... ...dentro de su promoción de Siente Huelva... ...que incluyan Aracena dentro de una de esas ocho localizaciones... ...que tienen prevista para este vídeo promocional. Hombre, la verdad es que es un orgullo, faltar no debe de faltar... ...porque en Aracena tenemos el mayor icono que tenemos nuestro natural... ...que es la Gruta de las Maravillas... ...también tenemos el Castillo con nuestra Ruta de la Reconquista... ...potenciada para esta semana, este fin de semana con la Feria de Artesanía... ...es decir, Aracena debe de estar ahí y está. El concursante de Masterchef, Daniel del Toro... ...nos visitaba el martes con motivo del vídeo promocional... ...que se está grabando en ocho municipios de la provincia de Huelva... ...con motivo de su capitalidad gastronómica en 2017. Aprovechando un poco el año gastronómico que tiene Huelva... ...bueno, la capitalidad más bien, pero sí verdad que aprovechando... ...el patronato de turismo, todo ese boom que se crea en torno a la gastronomía... ...y creo que es muy importante gastronomía, ese binomio gastronomía-turismo... ...bueno, pues se ha hecho un proyecto en el que se enseña un poco toda la provincia... ...se van a hacer ocho vídeos de ocho pueblos... ...enseñando un poco el turismo unido a esa gastronomía de cada zona, ¿no?... ...y la verdad que, bueno, a ver cómo ya nos quedan un par de sitios... ...y bueno, esperemos que quede bien, ¿no?... ...y se amplíen. ...porque yo creo que es fundamental, fundamental dar a conocer... ...yo siempre lo he dicho, es fundamental dar a conocer Huelva... ...porque Huelva, bueno, es una provincia que lo tiene todo... ...porque geográficamente estamos, bueno, situados en un punto... ...en el que tenemos sierra, tenemos la parte del condado... ...que es donde yo soy, que bueno, hay una campiña brutal... ...y luego una parte de Costa, que bueno, que lo decíamos el otro día... ...estuvimos en Mazagón grabando, y lo decíamos desde Mazagón... ...hasta Sanluca de Barrameda, hasta la punta, hay unos 50 kilómetros... ...de Costa Virgen, o de Playa Virgen, que creo que es el único... ...yo no sé si en Europa, pero en España seguro... ...entonces eso, y el clima que tenemos nos da un producto brutal... ...que tenemos que aprovechar, bueno... ...y si hoy día también, una cosa que tenemos clara... ...que la gente cuando busca por internet dónde visitar... ...lo primero que busca es qué voy a comer... ...entonces eso lo tenemos en Huelva, y eso hay que aprovecharlo... ...también lo digo claramente, yo, vamos, soy de Villarba del Arco... ...del condado, pero vivo en Sevilla... ...y realmente llevo 30 años viviendo en Sevilla... ...porque bueno, por motivos de estudio y tal... ...pero yo cuando una de las cosas, que en el programa... ...me acuerdo que mi mujer la primera vez que me llamó... ...que nosotros hablábamos, me dice... ...oye, te han puesto de Huelva, digo, ya, pues perfecto... ...es decir, porque es algo que, hombre, que es una provincia olvidada... ...es decir, tenemos mucho, pero es verdad que no hemos sabido... ...o no hemos sabido vendernos... ...o no, o no, bueno, o no nos han conocido... ...bueno, sí, nos conocen puntualmente por el jamón, la gamba y el rocío... ...pero muchas veces no se identifica ni con nosotros, ni como Huelva... ...sabes, entonces yo creo que eso hay que aprovecharlo... ...entonces para mí lo que tú dices es un orgullo... ...y que a mí me pusieran el, bueno, el rótulo de Huelva... ...me pareció fantástico porque, oye, es un programa de mucha audiencia... ...que ha estado Huelva puesta, bueno, ahí en el candelero mucho tiempo, ¿no?... ...dos meses que estuve yo, y yo encantado, vamos, encantado. ¿Te quedas de la gastronomía de la sierra, ya que eres un masterchef? Bueno, mira, pues me quedo, diría el jamón, pero no lo voy a nombrar... ...porque diría el cerdo como producto, más que el jamón, el cerdo... ...y luego, una cosa que no se conoce fuera, tampoco, es la seta... ...bueno, el producto o la zona micológica que somos... ...eso es muy importante, que entonces las setas a mí me encantan... ...me quedaría con el jamón y, vamos, el cerdo y las setas, ¿no?... ...por poner dos, para que nadie se nos enfadea. Aracén ha sido uno de los lugares elegidos por el Patronato de Turismo... ...para mostrar sus recursos turísticos... ...destacando la Gruta de las Maravillas... ...y sus productos de excelencia gastronómica... ...como las setas y el cerdo ibérico.